Una década atrás y de forma sorpresiva aparecen en todo el mundo unos extraños portales que conectan nuestra realidad con una dimensión en la que habitan horribles criaturas. Humanos con habilidades extraordinarias son entonces los encargados de acabar con estas criaturas, cazándolas y ganándose la vida con sus recompensas. Esta es la premisa de Solo Leveling, una serie que ha sido sin duda alguna uno de los animes más exitosos del 2024. Y luego de haberse emitido su episodio número 13 allá por marzo de este mismo año, los fanáticos se quedaron con las ganas de saber más de esta serie que sin duda captó la atención de miles de personas que disfrutan viendo anime. Es así que otra tanda de 13 episodios fue anunciada con su estreno para enero de 2025. Es decir, tan solo un año después de su primera temporada, asegurándose así que la serie siga en vigencia y no se pierda el hype que se tiene por ella. Como ya ha pasado con otros animes que demoraron su estreno de otras temporadas por mucho tiempo. Claro está que teniendo su obra original, en este caso un manga coreano ya finalizado, se hace mucho más fácil el trabajo en cuanto a tiempo de producción se refiere. Bajo este panorama nos encontramos ahora con algo que ya viene siendo un clásico en los nuevos lanzamientos de los animes en estos últimos años. Ya que una vez más y antes del estreno mundial de la segunda temporada de Solo Leveling, podremos disfrutar en los cines de una especie de película de este éxito mundial. Por lo que al igual que sucedió un tiempo atrás con Demon Slayer y hace muy poco tiempo con Dan Dadan, la película de Solo Leveling, que se estrenará en Corea del Sur y Japón el 28 y 29 de noviembre de este año, estará conformada por un resumen de la primera temporada más los primeros dos episodios de la segunda parte del anime. Lo que claramente servirá para refrescar la memoria a los fanáticos que no desean volver a visionar la serie, al mismo tiempo que no se adelantarán la continuación de esta historia, pudiendo disfrutar de todo esto en las pantallas grandes de los cines. Y según la propia productora de la serie, A1 Pictures, el estreno de esta película está planeado para que se realice de manera global. Pero para esto dependerá de las diferentes empresas encargadas de traer este tipo de películas a cada región. Por el momento, por parte de las empresas encargadas de traer películas de anime a Latinoamérica, no se han expresado de ninguna manera. Pero sabiendo que este anuncio de la película de Solo Leveling es realmente reciente, tendremos que esperar un poco más para tener confirmación por parte de Konichiwa o alguna otra empresa que decida traernos la película a nuestra región. Aunque tengo por seguro que la película llegará debido al gran recibimiento que ha tenido este anime por los distintos países de Latinoamérica. Con respecto a la segunda temporada del anime, esta misma verá su estreno en enero del 2025, y se transmitirá a través de Crunchyroll para todo el mundo, de la misma manera que se emitió la primera temporada a inicio del 2024. La serie constará de 13 nuevos episodios, para finalizar así el primer gran arco de este manga, creado por Chu Gong y dibujado por Sung Rakyang. Y para terminar, recordemos que Solo Leveling comenzó su historia como una novela web, para luego convertirse en un manga webtoon. Y su éxito terminó logrando que fuera reconocida a nivel mundial, serializándose en páginas de revistas de Japón, y posteriormente recibiendo esta adaptación animada por parte del estudio japonés A1 Picture, convirtiéndolo en uno de los animes más populares del 2024 y más aclamados por los fanáticos. Por lo que nuevamente, creo firmemente que la película llegará a los cines de Latinoamérica, seguramente por las mismas fechas que lo hará en Japón y Corea del Sur. Si te gustó este video, no te olvides dejarme un like que me ayuda muchísimo, y suscribirte al canal para no perderte ningún tipo de noticia de anime. Yo soy Nahu, y nos vemos en el próximo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.